Hay un tema, doctor Fernando, que es en punta y bien está con nosotros, Sofi, que tiene que ver con el tema de invasiones. Esto no solamente es en tres o cuatro departamentos, estamos hablando casi de 11 departamentos. Y hay un hecho que tiene Sofi que está denunciando a través de las redes sociales precisamente con la invasión a tierras. Sofi. Sí, nos llega la denuncia, doctor Londoño, que acaban de iniciar la primera invasión en el Magdalena y es una finca bananera, una de las más grandes que existen en tu rinca zona bananera del Magdalena. Entonces es bastante preocupante. Enviaron documentos, fotos y es bastante grande. Eso lo envían las denuncias a unos ganaderos que están en la zona. Bueno, pero es en el Magdalena, es en el norte de Antioquia, es en el Caquetá, es en el norte del Cauca, es en el sur del Valle del Cauca. Las invasiones de tierras están a la orden del día. Y a quién acudir ante un gobierno que, según la ministra de Agricultura, cambió la historia del país. Entonces este es un país distinto donde se permiten las invasiones de tierras. Es decir, se acabó la propiedad privada, ¿no? Completamente. Prácticamente, doctor Londoño, antes les daba miedo a la autoridad y hoy saben que si hacen algo, pues no va a pasar absolutamente nada. No hay control alguno. Se perdió la autoridad. Al contrario, están de acuerdo con lo que está pasando y entonces la gente invade las tierras y vamos para otra Venezuela donde tengamos hambre. Porque obviamente esas tierras invadidas no van a producir, los invasores no se van a dedicar a trabajar la tierra, van a hacer toda clase de exigencias y esto va a terminar como Venezuela, en que no habrá que comer. Para allá vamos. Totalmente. La denuncia dice que ese es en Tucurrinca, cerca de Aracataca, Magdalena, donde queda la finca bananera. Muy bien, muy bien. De manera que invada las tierras, suba los precios de los combustibles, póngale impuestos a las pensiones de jubilación. Tiene problemitas. El presidente Petro, con razón, vive tan tenso y en una situación de salud que un hortín. Finalmente no sabe cómo es, ¿no es cierto, Demar? No. ¿Está aliviado o está enfermito el presidente Petro? ¿Cómo está? No se sabe cómo está el presidente. En algún momento lo muestran, de hecho, con una situación de salud que nadie logra entender cuál es. Digamos que su tema de incumplimiento a las reuniones ha mejorado. Ya no es tan frecuente que llegue tarde a todas las reuniones que lo convocan. Pero sí se cuestiona mucho la gente cuál es la situación real de salud del presidente Gustavo Petro, quien parece que los fines de semana se dedica a viajar por todo el país y no tiene mucho en cuenta lo que está pasando. Esto de los masacres, doctor Fernando, en Colombia es de la mayor gravedad. Solo este fin de semana, solo este fin de semana, sábado y domingo, 14 personas asesinadas. 14 personas. Ocho personas en Landazuri, en Santander. Cuatro de ellas fueron las víctimas. Un profesor, su esposa y sus dos hijos. Y presuntamente los cuatro victimarios que fueron asesinados por la comunidad que reaccionó en el momento en que ocurrían los hechos. Una de las personas que estuvo presente y vio qué fue lo que ocurrió logró salir con vida y hacer la denuncia para que la población se alertara y acudiera al llamado con el desenlace de esas cuatro otras personas que se dice son los victimarios asesinados. Seis personas asesinadas esta madrugada en Barranquilla, en una reunión que había en un establecimiento público, entran con armas y disparan y matan a seis personas. Más los tres cuerpos en bolsas encontrados el fin de semana en Bogotá. Y súbele a eso y que se ha descubierto que en Chapinero y otras localidades en el centro de Bogotá aparentemente han tenido casas donde se han dedicado a hacer, pues a desmembrar cuerpos. Qué horror. Y esto pasa. Casa de pique que llaman. Casa de pique. Sí, sí, sí. Casa de pique. Y todo esto pasa y no sé, no sabemos si hay gobiernos, si dicen algo, les preocupa o no les preocupa. Y los que antes tanto hablaban de las masacres porque cabalgaron sobre ellas para hacer política, pues hoy se quedan callados, hoy no dicen nada. Hoy no dicen nada, terrorismo en Bogotá, terrorismo en todas partes del país, invasión de tierras en todos lados, un problema fiscal que no se resuelve.